Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola mis adorados angelitos terrenales, una de las preocupaciones principales de todos los seres humanos es mantener la salud y muchas veces generamos pensamientos que nos enferman y realmente cargamos muchos resentimientos. Hoy vamos a invocar la presencia de Rafael Arcángel, que es una delicia, es una chulada, es un arcángel hermosísimo, su rayo es color verde y estés enfermo o no, en este momento vamos a desactivar todas las creencias que nos conducen a la enfermedad, a cualquier malestar, visualizando que entran mis celas de luz verde a cada una de nuestras células y las hermosas alas de Rafael Arcángel están rodeándonos con todo su amor y toda su manifestación. Repite conmigo, todas mis células se están regenerando en este momento, yo tengo la capacidad de sanar cuando yo lo quiera, yo puse esa enfermedad ahí y yo tengo la capacidad de quitarla, me declaro saludable y en perfecta armonía, hecho está, hecho está, hecho está. La palabra clave que te manda el divino arcángel Rafael son viajes, te va a acompañar en los viajes, se pueden abrir perspectivas ahí interesantes para que viajes. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.